Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Hoy amigos vamos a hacer un vídeo más de chill, no tengo nada preparado, tipo No tengo un ejemplo de vídeo que... El operador más odiado, el arma que menos utiliza, lo que sea, no lo tengo, vale Hoy venimos a jugar una partida lo más normal posible Y estamos con Kali, amigos Ay, ay, no te mata, no sé ni cómo, colega Estamos con Kali, vamos a ver qué podemos hacer Y vamos a darle caña, chavales, que tal, como estáis, primera partida del día Primera partida del día Voy a hacer el típico prífer aquí Vale, no veo a nadie, es que casi siempre, bueno no, casi siempre tampoco, ¿no? Pero hay veces que me llevo a uno, ¿sabéis? Uno bastante fácil, además Ok Vale ¿Por qué esto con Kali? Pues la verdad que no lo sé Me lo he cogido, me lo ha cogido el juego así aleatoriamente Pero bueno Eh, esperemos a ver qué tal, vamos a ver Vale, tienes la típica mira, en baño hay uno ¿Vale, señor? ¿Vale? ¿Vale? Nice Baño lo tenemos limpio en principio, ¿no? Pues en verdad podremos pushear, eh Aunque creo que tenemos una persona arriba, ¿verdad? Efectivamente Sí, tenemos una persona arriba, yo creo, ¿no? ¿O qué? Vale, a ver, ¿cómo podríamos hacer esto? Yo creo que tendremos que entrar principal ¿No? Sí, yo creo que vamos a tener que entrar Vamos a tener que entrar principal, chavales Yo creo, ¿eh? Yo creo que va a ser lo mejor, vamos Sí, voy a... Voy a traerme el... Bueno, voy a entrar ya instantáneo Ok Ya estoy dentro, tengo En la mira En la mira tengo a la mira Como es lógico, ¿no? Ok Voy a ver si se mueve Quiero ver lo que hace Vamos a aguantar aquí un poco Sí, ahí ¿O qué? El Sedax ha sido recuperado Faltan 15 segundos ¡Vamooos! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, señor! Hostia, se me da muy mal este personaje, ¿sabéis? Se me da muy, pero que muy mal Este pago que es español o algo A ver Eh... Se me da muy mal este personaje, chavales Y como bien he comentado Hay veces que me ha dado por comentar Realmente lo que me parece Cali ¿Qué es lo bueno que tiene? ¿Qué es lo malo que tiene? Y demás Eh... Lo bueno que tiene, siempre lo he dicho Eh... Desde cuando tenía la pistola Cuando tenía la pistola y demás Eh... No acercas medianas distancias Te vendías muchísimo Porque en cuanto fallabas el primer disparo El sniper Como es un sniper Muy lento Estaba ya super vendido Y muerto prácticamente, ¿no? Entonces Cuando le hicieron este cambio Cuando le hicieron este cambio Le pusieron el tema de... Del chufusil de Clash Si mal no me equivoco Eh... Ahí ya me he empezado a gustar más Porque el chufusil de Clash Es un chufusil muy bueno, ¿vale? Es un chufusil muy bueno Es un chufusil que a mí me gusta mucho Que te da más seguridad Por lo menos que la pistola que tenía antes Con mirilla Que es la pistola de Warden Si mal no me equivoco Eh... Y bueno, eso Voy a silenciar a esta gente No por nada Sino porque Eh... Ya sabes que, bueno No, no me quiero Me extraen la gente Que escribe en... Bueno, en... En el chat cualquier cosa Y más cuando son españoles O ingleses O lo que sea Me extraen mucho Y entonces cuando estoy hablando De una cosa O lo que sea Quiero... Quiero hablar Por así decirlo No me quiero fijar En los comentarios, ¿no? No por otra cosa, ¿eh? Simplemente Sí, simplemente por eso Así que eso realmente, chavales Mmm... A mí Cali nunca me ha gustado Ha sido un personaje que Nunca ha... Nunca me ha llamado la atención Para utilizar ¿Sabéis? Pero en el momento Que le pusieron Esta... Bueno, esta pequeña Este pequeño soft shield Ese gran bufeo Que le han hecho A este personaje Yo creo que ahí Es cuando más Se ha notado Que el personaje Pues se ha utilizado Un poquitín más, ¿no? Eh... Vale, tenemos ahí Al escudo Me quiero quedar aquí A ver si veo algo Pero parece... Parece ser que no Voy a tirar... No, no llega a la ventana ¿No o qué? Ah, pues sí Vale, ok Vale Tengo un pavo pegado Tengo un pavo pegado Aquí a la ventana A saber si piquea o algo A saber si piquea o algo Chavales Sigue estando ahí, ¿no? Sí No se va a mover No se va a mover, tío Hostia Hostia, que putada Hostia, que malo que soy, bro Cago en Dios Que puto cono que soy, tú Bueno Es que con el... Con el zoom este Me mareo y todo En serio, tú Vaya tela, bro Vale, ok Vale Ojo ahí Vale, tengo un pavo ahí Hostia, que malo que soy, tío Es que soy penoso Con este sniper, eh Lo digo de verdad, chavales Soy muy malo con Kali, tío Soy muy malo con Kali Y más cuando Os lo he dicho, ¿no? Que os vendéis prácticamente Cuando falláis el primer tiro Os vendéis mucho No es como Glass Por ejemplo, Glass Me gusta mucho más Porque es un personaje Que tiene una gran cadencia ¿Sabes? Podéis disparar muchas veces Con el sniper El sniper de Kali Es un sniper que mata De un tiro, sí Pero Es que si fallas el tiro Te vendes ¿Sabes? Entonces Claro, el día que le pusieron La SMG Yo digo, vale Lo voy a utilizar un poquito más Porque sí que es cierto Que a medianas, cercanas distancias El sniper Sí que puede servir Un poquito mejor, ¿no? Tipo el chufusil, perdón Eh, para largas distancias Se utiliza realmente Del sniper Y para medianas cercanas Se utiliza, pues eso, ¿no? El tema de Del chufusil No sé qué hace Glass A falta de 15 segundos Eh, la verdad Pero bueno Nosotros vamos a seguir Utilizando a Kali, ¿eh? Sinceramente Me apetece utilizarla Además Me apetece hablar Del personaje Ya sabéis que A mí de vez en cuando Pues me gusta hablar Sobre todo De los personajes De lo que le han hecho El tema de buff Nerfios Lo que le han hecho Desde que salió Cómo era el personaje Cuando salió Y cómo es ahora El personaje, ¿no? Y es lo que os digo Kali siempre ha sido Un personaje Que yo me pensaba De hecho Cuando salió Con Wamai Me pensaba Que el personaje Se iba a coger Muchillo más Incluso que iba a reemplazar A Thatcher Y cuando nerfearon A Thatcher, chavales Yo pensaba Que este personaje Se iba a comer A Thatcher Y ha seguido igual Tipo No se ha utilizado Prácticamente nada De hecho Se ha utilizado Un poquito menos Thatcher Pero bueno Se ha seguido Utilizando Para así decirlo No tanto como antes Pero se ha seguido Utilizando Pero es que Kali No se ha utilizado Absolutamente nada ¿No? Como digo Y con un buff Bastante bueno Que bueno Le implementaron Pues esta SMG Este pequeño subfusil Que ya os digo Que es muchísimo mejor Que la pistola Que teníamos anteriormente ¿No? Así que nada Vamos a ver Qué puedes hacer Y como digo Vamos a intentar Meter esta ronda También Vamos a intentar Ganarla Así que vamos allá Chavales Como digo Yo el zoom En el sniper de Kali No lo puedo tener Porque habéis visto Qué pasa ¿No? Tipo No sé Como que se sube La sensibilidad Está muy Está muy Sinceramente Pero bueno Vale Voy a ver el drone ese Barrosa No hay nadie Tú Voy a posearlo Voy a posearlo Vale Vale Vas a dronear Vale Vale Ok Sí Tengo al Vigil en azul Sí Es lo que os he dicho ¿No? El tema Del sniper Del sniper Pues se nota ¿No? Por un poco No lo mato También te digo La quería jugar Incluso Tendría que haber Spoteado Yo creo Yo creo que Tendría que haber Hecho eso La verdad Vale Una persona Buena Ok Vas a jugar Con la SMG Chavales Es que Es lo que te digo De hecho Podríamos entrarles A la mira ¿Vosotros creéis Que se va a esperar? No sé Es que claro Que este personaje Tengo que jugar Muy calmado Tío Bueno Tampoco tiene un armamento Así para dulcear ¿Sabes? Para volverse loco Y eso ¿Sabes? No tengo drone ¿No? Ok Esa es la putada ¿Vana? Ok Me voy a guiar Con este drone Me voy a guiar Con este drone Vale Voy a Voy a matar ¿Vana? Nah De hecho Vamos a pusear Vamos a pusear Chavales Uff Me ha matado Pero matarla ¿No? Buena Nice Eso es Que buena Que buena Bueno Por lo menos Hemos metido un 2-1 No está mal Como digo Estoy medio dormido Me acabo de levantar Esta Es mi primera partida Digo Tío Voy a grabar así De chill Tipo No me voy a No voy a grabar Algo en especifico Voy a ver que sale Y ya Joder Mediamente Salga algo O lo que sea Pues vamos a ir haciendo Pues bueno Vamos moldeando Lo que vaya saliendo ¿No? Pero bueno Eso La verdad Es que En los comentarios De todas formas ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis sobre Cali? ¿Qué os parece Cali? ¿Qué le tendrían Que hacer a Cali? Y bueno Si estáis de acuerdo conmigo ¿Eh? Que le tendrían Que hacer a Cali Para que se utilizase Un poquito más O incluso Si vosotros veis Que se utiliza lo suficiente Pues bueno Dejarme algún tipo De opinión En los comentarios Parecida ¿No? Que yo creo que Bueno Puede estar bastante guay Y en este tipo de vídeos Que me gusta hablar Como suelos y demás Pues leo bastante En los comentarios ¿No? Así que nada Gente Vamos a jugar un poquito Con Orich Que ya sabes Que me gusta divertirme Con este personaje Bastante La verdad Así que vamos a jugar Un poquito con él Que me apetece Y vamos a ver Que podemos hacer Lecho Ya sabes que bueno Orich Este es de mis personajes Favoritos Me lo paso muy bien Jugando Con este personaje Y como digo Siempre Siempre me lo suelo Elegir ¿No? Escoger Para cuando Bueno Me lo quiero pasar bien Trollear un poco Y demás ¿No? Así que vamos allá Let's go Mira va Ya tengo Tengo el 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 amuleto Este de Rogue Claro Como le di al bundle Como me compré El vídeo este Del bundle De Tachanka Le di a utilizar todo A usar todo Se me complicó Es una caga Es una cuba ¿Veis? Vale Vamos a subir aquí Nice Se lo han cargado Que buena Vamos a aguantarnos Aquí chavales No hay brisa tampoco Bueno Somos Orich Vamos a subir y bajar Así que nice Vamos a ver que tal De hecho vamos a mirar Las cámaras Como está el mozi Controlando todo eso Es un dester Be careful And kitchen Bueno One more Be careful Vale Nos tenemos en rosa Esta gente Ok Aguantamos Aguantamos Lo tengo en rosa Archie me avanza el pavo No creo que me mire La verdad Por eso estoy aquí De hecho Sería que hay dos personas En bar rosa Dos Así que ojo Porque si me damos a uno Va a venir el El amigo Ok Vale Vale Vamos a subir Escalera Está en agua Ok Aguanta 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 Está muy tocado Va por atrás No es buena Es buena 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 Hostia Que buena Que buena En verdad Le podría haber tirado Placaje Porque me tiraba Encima Personaje Así que nada Cocina Pues seguimos cogiendo A Orich La verdad Vamos allá Lecho Así que vamos allá Chabel Lecho Vamos a ver Que podemos hacer Lo bueno de Orich También es que Como esta pistola Escopeta Que puedes abrir Y todo eso Y es la polla La verdad Es la polla Vale Vamos a abrir aquí También Por si queremos Rotarlo rápido Buena Ok Me tuviste algún Placaje Intentamos Vas a intentarlo Tú Vas a intentarlo Está complicado Está complicado Hay que quedarse quieto Pillar de espaldas Lo más probable Que no se hablar Por la mañana Perdonarme Hay que pillarle De espaldas Como digo Vamos a intentar No escondernos Aquí Una vez Nos escondamos Y entre el pavo El pavo Tiene que entrar No creo que entre Porque el principal Y lo pueden matar De muchos lados Y no tiene dron Entonces Es complicado Que entra ¿No? Escúchame Que te está llamando Bodazón Bodazón Dígame Nada Se ha ido Para allá A saber Si viene La principal Chavales Lo podemos Pillar así De espaldas Y le podemos Pegar un Placaje Tío Me lo haría mucho Me lo haría mucho La verdad Es que no creo Que venga Esa es la cosa No creo que venga Porque Y ya menos Estamos Estres ¿Sabes? Va a estar complicado Está el último Aquí también Yo creo Vale Nada Vamos a quedarnos Aquí Si el pavo Va a volver Ahí estaba En la ventana Yo creo Vamos a quedarnos Aquí Le quería Le quería hacer Placaje Chavales Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis Que bueno Un like Una sección Se agradece mucho Y nos vemos En el próximo vídeo Chavales Un gustazo Como siempre Un placer Y nos vemos Luego Con más vídeos Ya sabéis Que estamos subiendo Tres vídeos diarios Activaros la campanita Muy importante Para que os notifique Esos vídeos Un placer Chavales Os quiero Adiós